En Guadalajara y Monterrey ya cuentan las horas para que se juegue la gran final. Hay tensión, hay nerviosismo, hay muchísimo en juego. Dos instituciones importantísimas que se juegan el prestigio y la gloria en 180 minutos, quizá un poco más. ¿Cuál de los dos está más obligado? La verdad, ambos. Guadalajara es el equipo más popular del país y de alzarse con el título empataría a la América en 13. Poquita cosa. Pero los Tigres, cuya afición francamente no esperaba hace un mes que su equipo estuviera en la instancia final, invierten un dineral torneo tras torneo con la mira puesta exclusivamente en el título. En resumen, el que pierda la final habrá fracasado rotundamente. Ya comienza Punto Final. Coincidencia o destino para Chivas en este clausura 2023. Varias son las situaciones parecidas o exactamente iguales con la última conquista del rebaño en el 2017. El rival en la final será el mismo, los Tigres, que además clasificaron en la posición 7 de la tabla, igual que en ese torneo donde aún eran dirigidos por Ricardo Ferretti. Chivas fue tercero general, como ahora. Los días que se disputará la final son exactamente los mismos que en el clausura 2017. La ida el 25 de mayo en el estadio universitario y la vuelta el 28 en territorio tapatío. El técnico en aquel momento era un extranjero, Matías Almeida. Y en esta ocasión llegan bajo el mando del serbio Beljo Paunovic. Creo que esa conexión que ha tenido Paunovic con sus jugadores, al igual que la tuvo Juan Matías, creo que ha sido similar. Se han enfocado mucho en el trabajo en equipo y en creer, en creer en su sistema y en creer en ellos mismos. Chivas eliminó al Atlas en cuartos de final con un gol de cabeza y avanzó por posición en la tabla. Lo mismo ocurrió en este clausura 2023. En 2017, Guadalajara perdió por lesión a un futbolista previo a la final. En ese momento fue Isaac Brizuela. Y de regreso a la temporada actual, se confirmó la baja de Carlos Cisneros. La coincidencia más esperada por la nación Chivas será levantar el título el próximo domingo. ¿Lo conseguirán? ¡Chivas! 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 Hoy en Punto Final, las Chivas y los Tigres ve la marmas la noche previa a la final. Continúa la danza de nombres en Coapa, Salcedo. Un sueño llegar a la máquina. Pavel Pardo ve bien a Edson Álvarez en Alemania y siguen los cambios en la selección nacional. De todos estos temas y muchos más vamos a platicar el día de hoy en Punto Final, con el placer de saludarlos. Así es que me da mucho gusto saludar a Sir Pulpo John Laguna. ¿Cómo se llamaba el Pulpo? El Pulpo Paul. Sir Pulpo Paul John Laguna. ¿Cómo estás, John? ¡Ah, Jorjito! ¿Cómo estás, mi querido Ceci? Ve tu placer. Al ruso también un abrazo a la distancia. Previo a esta gran final inédita, Chivas puede ser campeón. Y Tigres, qué linda final, ¿eh? La verdad que yo estoy contento con la final porque aparte se ve de pronóstico reservado. No se ve ningún favorito así claro, ¿eh? La verdad que no sé quién la va a ganar, todavía no me llega esa sensación, pero bueno, que gane el fútbol. Sir Paul es Sir Paul McCartney y sé que eres un gran hincha del fútbol inglés y amas a los Beatles seguramente, claro, por supuesto. Por supuesto, mi querido John. ¿Coincides, Ruso? Querido, ¿cómo estás en que va a ser una gran final, la de mañana y el próximo domingo o te vale gorro, te da igual? ¿Cómo estás, Ruso? Bien, un saludo para los cuatro, me quedo con la segunda. En realidad, poco me importa quién gane los dos. Lo voy a ver porque como profesional, teniendo un micrófono por delante, no queda otra que comentar lo que se ve en la cancha, pero me interesa muy poco quién vaya a ganar. Para mí el torneo ya terminó. Eres muy irresponsable diciendo la verdad, ¿eh? Qué agrio. Te ven millones de personas, Ruso, no puedes... Pero, ¿qué querés que les mienta a las millones de personas, que sea falso? Bueno, entonces, digo lo que pienso, digo lo que siento y bueno. La gente se habrá a comprender. Mi querido padre del análisis bolístico... ¿Qué pasa, Jorge? ...va a ser una buena final. ¿Cómo estás, Beto? Tiene que serlo, ¿no? Sí. Tiene que serlo por el momento que vive Chivas, por el levantón que tuvo Tigres con Siboli. Saludos para el Ruso, para John, para Cecilio y para toda la gente aquí en FAUSE FORTES. Mi querido sex symbol de Los Santos, ¿tú estás de acuerdo con Braylovski? No, no tanto, ¿eh? No tengo por qué siempre estar de acuerdo con el Ruso. Ah, qué bueno. La verdad, un saludo para John, para Beto, un saludo para el Ruso también, un saludo para ti y para toda la Unión Americana y para todo el mundo. Por eso, me parece a mí que va a ser un partido anímico, ¿no? Por cómo llegan los dos equipos, ¿no? Porque, digo, yo soy de las personas que piensan y que pensaban que ni Chivas ni Tigres podían jugar una final. Pero, bueno, en el fútbol mexicano pasa este tipo de situaciones. Llegaron sobre el final del torneo bien, ¿no? Se metieron a la liguilla. Bueno, Chivas ya se había metido a la liguilla, Tigres se mete a la liguilla y elimina Chivas a la América. Y creo que hoy, digo, anímicamente el equipo de Chivas está tope y el equipo de Tigres después de eliminar al equipo de Monterrey también. Vamos a ver la encuesta, Ruso, y ahora nos platicas. ¿Quién será el jugador más determinante en la final de ida? ¿Guignac, Córdoba, Alexis Vega o el Pocho Guzmán? Te escucho, Ruso. No, no, solamente que no se malinterprete. Llegaron justamente, por supuesto. Merecidamente también. Ganaron por sus virtudes y aprovechando los defectos del rival, no hay ninguna duda. Y sí merecen estar en esta final. Yo digo que me interesa poco porque yo siempre le voy a uno solo. Claro. Y quiero que gane. Después veré los partidos y si gana uno o gana el otro, me dará igual. Pero amas el fútbol. No, no, me encanta. Es el deporte que más te gusta. Veo fútbol de toda la... Bueno, qué más me gusta estará en cierta discusión. Yo soy amante del tenis desde muy chico. Lo iba a ver a Guillermo Vila cuando recién empezaba también y estaba con el público. Eso que hacían hinchada en Argentina y que nos querían echar a todos, a todos, porque cuando se jugaba la Copa Davis, te imaginas el... Bueno, yo iba a decir algo, el despelote que hablábamos y nos querían echar en la cancha. Pero sí, me encanta, por supuesto que me encanta el fútbol. Me hubiese gustado ver otra final, pero bueno, tocó ver esta. Es lo que hay. Sin llorar. Sin llorar, pues sí, sin llorar. Vamos a escuchar al técnico del Guadalajara. ¿Quién llora? ¿Quién llora? ¿Quién le está diciendo que está llorando? Dice John, dice John que sin llorar. Pero bueno, escuchamos a Paunovic y regresamos para seguir llorando otro ratito. Volvemos. Y esto, todo lo que hemos logrado o lo que se ha hecho hasta ahora, sobre todo en el campeonato regular, no sirve. Ahora es el momento de la verdad, el mejor momento en el que uno aquí en el fútbol puede respirar, aspirar. Y es ahora el momento de mostrar nuestra mejor versión. Para nosotros la palabra presión la convertimos en exactamente lo que usted ha dicho, en motivación. Y segundo, lo que acabo de también responder en la anterior pregunta, nosotros no nos vamos a complicar las vidas y mirar más allá de lo que esto es. Es una final. Luego, si se gana, obviamente, será la final que todos deseábamos desde hace mucho tiempo. Pero, ¿qué pasaría o qué pasará? Es lo que añade la ansiedad. Es el enfoque. Mañana es la primera ronda, los primeros 90 minutos de la final. Enfócate a hacer tu trabajo bien, enfócate a recuperar y estar mentalmente fuerte y dar lo mejor. Nada que reprocharle, John, al trabajo que ha hecho Belko Paunovic, regresarle de alguna manera la identidad a un equipo que representa a la mexicanidad, a los sentimientos más hondos, más profundos de nación como es el Guadalajara. A mí me da gusto, no le voy al Guadalajara ni mucho menos, pero sería bueno, ¿no? Sería bueno que Guadalajara, claro, Tigres va a hacer su lucha y tiene las mismas posibilidades que el equipo de las Chivas de alzarse con la Copa, pero creo que si Guadalajara es campeón va a ser un dignísimo campeón y le vendría bien a la Liga Mexicana que el equipo más popular de este país, aunque no les guste a los americanistas, se quede con su décimo tercera Copa. Bueno, eso es debatible, ¿no, Jorjito? Pero no nos incumbe la mentalidad que le ha cambiado a este equipo, las ganas de partirse el alma en la cancha, creo que es lo que le ha ayudado mucho a Chivas porque no se compara con el poder económico de los de la Sultana del Norte, incluyendo a Tigres, ¿no? Que compra y compra y compra. Y este equipo a base de conjunto, de, insisto, de meter, de correr, hasta lo podría decir a los Pumas, ¿no? Ha llegado donde ha llegado. Yo la verdad también estoy contento, estoy de acuerdo contigo por Chivas, por lo que representa, porque representa para la selección mexicana que varios de estos puedan brillar. Hace poco matábamos al pollo briseño y mira qué buena Ligui está teniendo, la verdad ha sido pieza importante, no brillan unos, pero han salido otros. Yo sí, a diferencia de varios, yo sí estoy intrigado por esta final, sí la voy a disfrutar, no me importa quién la gane tampoco, pero sí la voy a disfrutar y estoy muy interesado en verla, ¿eh? A mí me parece que el equipo de Chivas ha sido eficiente y eficaz, ¿no? En lo que va de lo último del torneo, sí tuvo un bajón de pronto, un equipo que juega normalmente 4-3-3, ha jugado así todo el torneo. Le ganó a Tigres en el torneo en Monterrey, por cierto, 2-1, con un gol de Sepúlveda y un gol de Cisneros, por cierto. No, el gol de Tigres lo hizo el centro delantero Ibáñez, pero siento que hoy Tigres no tiene otra manera de jugar, tiene otra idea, ¿no? El técnico es diferente, en ese momento estaba el Chimarruiz, ahora es Iboldi y creo que anímicamente el equipo de Tigres hoy ha levantado, tiene mucho más orden, tiene un Córdoba jugando a gran nivel, pero también veo del otro lado, muchachos, que por ejemplo, Guzmán tiene que dar mucho más de lo que está dando y estos partidos son claves, ¿no? Para ese tipo de jugadores, porque al final del día son los que desequilibran en un partido. Oye, además juegan contra un equipo de mucha experiencia, ¿no? Yo me quedo con las palabras de Jair Pereira el día de ayer que tuvimos aquí en Punto Final, en donde decía que cuando fueron campeones en el 17, había futbolistas que ya habían sido campeones, futbolistas que habían sido mundialistas, futbolistas que tenían ya un bagaje importante, ¿no? Y ahora hay mucha juventud. Acá será importante entender los tiempos del partido, entender que la experiencia que tienen enfrente es complicada y ver de qué manera no caen excesos de confianza, ¿no? Yo sigo pensando, y no me cansaré de repetirlo, que las liguillas se ganan o las ganan los equipos que menos se equivocan, ¿no? Hoy hablamos de un pollo griseño que lo ha hecho bastante bien, pero si yo me regreso un poquito, el gol que le hacen, el primer gol que hace América allá en Guadalajara, el pollo griseño justamente es el que no cierra, ¿no? Entonces son detalles, detalles, y la gente dice, no seas tan estricto, ¿no? Entonces es que finalmente los detalles son los que marcan diferencia y ver de qué manera esta juventud a la que hago referencia puede afrontar un partido tan difícil, ¿no? Hay que entender cómo marcar a Guignac, hay que entender en qué momento viene Córdoba. Yo, por ejemplo, y ya estaré el tema en la mesa también, yo pensaría en poner a Lainez, ¿por qué no? O sea, Lainez desde que lo ha puesto su gol ya ha funcionado, ha dado chispazos, ha tirado jugadas de gol. Entonces está interesante desde fuera y por supuesto también en la cancha. Y yo hace un ratito comentaba del tema que nosotros nos burlábamos de Briseño, ¿no? Sí, sí. Pero nos burlamos en algún momento cuando lo pusieron de centro delantero. Correcto. Para ya, no a la galopada, como le dicen, ¿no? Meter pelotazos allá arriba a ver si Briseño cabeceaba una pelota, que eso es lamentable. Contra el Puebla, ¿no? Contra el Puebla justamente. Ahora digo, la verdad que ha hecho una muy buena liguilla, no solo él, sino que el sector defensivo de Chivas ha sido, la verdad, muy eficaz. Ya sobre la liguilla. Yo traía un hombre por encima de todos. Lo de Chiquete es excepcional, ¿eh? No, no, sí, sí, es fantástico. Chiquete de central, Chiquete de lateral, Chiquete en línea de tres. Pero también Mozo ha levantado su nivel. Es difícil cuando son once, ¿no? Sí. Porque siempre se va uno o con el goleador o con el portero. Pero cuando tú vas revisando el desempeño individual, lo que ha hecho Orozco Chiquete es de resaltar. Sí, pero los dos cisneros, por ejemplo, durante el torneo, y el ruso siempre comentó eso, el trabajo para atrás de los dos cisneros ha sido fantástico para este equipo de Chivas, que es un equipo, la verdad, digo, muy solidario a la hora de no tener la pelota, que se comprime muy bien y que tiene jugadores de calidad. Ha sido práctico, ¿no? Ha sido práctico, ha sido... O sea, no se mete en Honduras. No tiene ningún problema. Cuando pierden la pelota, la pasan a máxima velocidad, no se juntan muy bien, comprimen muy bien el equipo y a partir de ahí te atacan. Ahora, yo sigo pensando, no sé lo que piensen los demás, digo que Guzmán hasta el momento no le ha dado a Chivas lo que Chivas necesita. Oye, Ruso, en el plano estratégico, sabemos que Siboldi ya ganó un título en el fútbol mexicano con el equipo de Santos. Llegó de última hora a dirigir a los Tigres y la verdad es que enderezó la nave y lo ha hecho bastante bien. Paunovic venía con referencias escasas, tirándole a pobres. Había dirigido en Inglaterra, donde no le fue bien. En Estados Unidos tampoco le fue bien. Con las categorías menores de su país había hecho un buen trabajo, pero llegaba con credenciales medio confusas, medio difusas al fútbol mexicano. Pero, ¿pesará la mayor experiencia de Siboldi por encima de la poca experiencia de Paunovic en estas instancias? Bueno, Paunovic, vamos, ni siquiera conocía la liga. Ahora imagínate estar en la final. Yo creo que no debería pesar la parte de la banca. Esto es hasta que inicia el partido y después es con los cambios. La realidad indica lo que acabas de decir. Siboldi tiene más experiencia en este tipo de torneos y también en la liguilla. Pero también comentabas que Paunovic había logrado con un grupo de chicos todos del mismo país con una generación lograr algo que difícilmente se pueda llegar a lograr. Y acá es exactamente lo mismo. Todos del mismo país. Y él habla constantemente del tema motivacional quitándole la presión. Me parece que por ese lado puede llegar a ir. Las dos posturas son totalmente diferentes. En lo personal siento que uno es mucho más dinámico, mucho más rápido, posiblemente hasta más vertical porque tiene gente más joven. Y el otro un equipo de experiencia un poco más lento que le gusta tener la pelota que le gusta manejarla y que si juega como bien dijo no sé si lo dijo Negrito o lo dijo John si juega Lainez se puede llegar a ser un poquito más dinámico más rápido por lo mismo que el chico joven y le ha dado con estos chispazos o lo dijo Beto en una de esas. Con chispazos le ha dado sí, con chispazos le ha dado ciertas cosas. Hoy dependen muchísimo de la mitad de la cancha para adelante cosa extraña en este equipo porque no jugaba con coca mira lo que son las cosas ahora lo va a citar la selección nacional y hoy es indiscutido el baluarte de este equipo se llama Córdoba jugando al mejor nivel que en su momento lo tuvo en el América y que es el que puede llegar a crear alguna diferencia de la estrategia que puede llegar a marcar Paunovic no creo que varíe demasiado Siboldi por lo menos en el parado entendiendo cómo juega Chivas y habrá que ver cómo lo propone en este caso Paunovic que logró sorprender a Ortiz y en una de esas tiene algo guardado bajo la manga para poder llegar a sorprender a Tigres habrá que ver si levanta el 10 no juega hace mucho tiempo y estoy hablando de Guignac en este equipo y como referencia de ataque uno dice ¿y para qué lo trajeron a Ibañez? que no anda jugando que seguramente perdió muchísimo crédito porque no juega no se debe sentir bien cada vez que entra a la cancha porque le quitaron ese aire goleador que tiene y está en contacto con la pelota pero son dos equipos que lo han ganado a pulmón con unas diferencias enormes entre la postura de uno y la del otro eso es algo que a mí nunca me quedó claro a lo largo del torneo ¿por qué no juega Ibañez? campeón goleador costó mucho dinero es un tipo de probada capacidad en el fútbol mexicano y la verdad es que no tuvo continuidad pero aquí están pero contra quién competía no, no, no ahí también Guignac Caliente López esos son los detalles también que marcan diferencia como futbolista mira de repente de repente dijimos y yo me sumo en esa lista no tengo ningún problema que llegaba un técnico como Paunovic que no conocía el medio pero aquí no lo pueden explicar claramente y sin problemas y en menos de dos minutos Cecilio y el Ruso que tú cuando conoces el fútbol y cuando potencias las virtudes de un futbolista y le esconden los defectos le sacas lo mejor o sea no hay necesidad de estar revisa y revisa y revisa y revisa videos para decir oye mire se juega bien por derecha no juega bien por izquierda o sea son detalles que gente con experiencia que tienen Ceci y el Ruso te lo pueden explicar o sea yo digo caray es que hay que darle mucho mérito a lo de Paunovic el mérito de Paunovic es potenciar las virtudes y cualidades de cada uno de los futbolistas por eso los signeros corran hacia atrás por eso el piojo abarado vuela por la banda por eso López Orozco González no lo saca hacia adelante lo tira ahí atrasito nada más para proteger por eso Beltrán juega libre o sea esos son los detalles finos que tienen los técnicos a mí yo quería agregar rápido Jorge es que ahorita mencionaba mencionaba Cecilio o creo que Beto Achiquete y luego por acá mencionamos al Pollo y si le vamos agregando ahorita mencionó como a cinco Beto creo que ha formado un equipo Chivas porque todo mundo ha puesto su granito de arena a mí Lene Beltrán no me vuelve loco pero ha jugado bien el piojo también ha jugado bien y Alexis tampoco pero ha jugado bien y la defensa ha jugado bien ha logrado un equipo le ha cambiado la mentalidad y creo que el gran mérito de este equipo de Guadalajara es eso que son once guerreros y todos jalan para el mismo lado para mí es muy meritorio lo de Pau Noves eso viene de allá de arriba el ajedrez futbolístico lo ha puesto él la mentalidad la ha puesto él y Chivas está aquí y yo creo que ya debemos dejar comparar porque la semana pasada previo al partido contra América hablábamos del clásico que habían jugado la temporada regular que no tuvo nada que ver con lo que pasó en la semifinal ahorita mencionamos que Chivas les ganó en el Volcán 2 a 1 no tiene nada que ver con lo que va a pasar mañana tampoco la verdad o sea son dos equipos totalmente diferentes yo lo de América perdón Jorge yo lo de América yo creo que sí tuvo que ver porque América nunca modificó o los motivó no 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 América nunca modificó bueno sí contra rayados de repente se tiró para atrás con 5 pero América siempre jugó 4-2-3-1 entonces yo creo que alguien también desde arriba como tú dices en el ajedrez dijeron ¿sabes qué? y si le cambiamos lo ponemos a sufrir sí pero ahí es donde ahí es donde el tan ortiz no lee el partido por supuesto le costó pero para un obichí vamos a hablando de guerreros y de tipos combativos este es el que más el pollo briseño hoy fue el día de medios y habló previo a la gran final del fútbol mexicano al final de cuentas estoy muy agradecido con Tigres en ese momento duré dos años me tocó jugar varias finales perder algunas ganar otras y no 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 como revancha al final en ese momento que yo tenía la ilusión de jugar de tener dos minutos tenía 22 años quería tener buena situación poder ir a los olímpicos no es parte del del fútbol no sabes cuando vas de visitante hay mucha gente del equipo local aquí se vende el 90% del aporo en abonados y bueno es parte de sabemos que tenemos que jugar con eso ya lo hemos olvidado ya hemos venido a jugar acá hemos conseguido victorias y por fin acá y creo que es una gente que se entrega a su equipo es un tip quizá no sea el más dotado técnicamente no es el más dúctil con la pelota pero es un hombre que va a todas y que se muere en la raya por su equipo y que fue titular sorpresivamente en los últimos partidos del Guadalajara siente los colores y eso es importante en una final con muchísimo temperamento también me parece a mí y aparte comentaba hace un rato yo digo ningún partido es igual a otro el América va a Guadalajara y le hace cuatro goles le pasa por encima la verdad al equipo de Chivas viene aquí el Azteca y como decía muy bien Beto Ortiz no sabe leer el partido y termina Chivas ganando el juego aquí el tema de Tigres es justamente esto ¿por qué? porque cambió cambió la mentalidad porque se ha ordenado porque defensivamente ha mejorado también ¿no? entonces de mitad de cancha le falta Samir y le falta Samir no no y le falta Samir ahora por la lesión ¿no? pero digo este equipo de Chivas el mismo mozo ha levantado su nivel de una manera extraordinaria acompañado por supuesto de los demás porque esto es en equipo ahora hay que ver también en esta final la manera de cómo va a atacar el partido de Ziboldi Ziboldi también contra el equipo de Monterrey arma una línea de cinco ¿no? y del otro lado tampoco hay una buena lectura entonces como que ese tipo de situaciones ¿no? ese ajedrez que hay para jugar una final son importantísimos y algo que dijo Córdoba en alguna declaración que escuché el día de hoy él decía y dice bien tenemos mucha llegada y va a ser importante ser eficaces ¿no? en esa parte de la cancha lo traslado a Chivas y Chivas no tiene tanta llegada ¿estamos de acuerdo? pero de repente hace gol se protege bien todos muerden todos luchan pero lo que dice Córdoba es magistral también ¿no? sí porque tiene jugadores desequilibrantes este equipo de tigres desequilibrantes ¿eh? Quiñones Córdoba Lainez Quiñones Digo Gignac Corriarán Diente Diente López pero por ejemplo el ruso decía algo y es bien importante lo de Gignac hoy no es lo de Gignac hace tres o cuatro años atrás y ahí es donde yo me imagino que si Boldi también pensaría en la posibilidad de Ibañez yo creo que han ido venguando las capacidades físicas de Gignac y esta temporada fue muy evidente el tipo obviamente bueno tendrá treinta y tantos años ya va para abajo que viene el declive que es normal es normal porque físicamente ya no estás a full ya no estás a tope pero el tipo de acá arriba está entero tú ponlo ahí afuera del área porque lo ponas del lado izquierdo para que haga una diagonal hacia el centro y le pegue puede tener cuarenta y cinco años y la pone al mismo lugar fue el partido pasado que tiró tiró un taquito magistral de lujo sí claro o sea vamos está bien muy bien de acá André Pierre Gignac y un tipo de su calidad quizá ya no tenga que correr tanto sino pensar ¿no? en el fútbol de hoy Jorge yo ahí si no estoy de acuerdo contigo porque en el fútbol de hoy es físico totalmente físico físico entonces está quedando por eso por eso te digo que esta temporada le costó trabajo muchísimo y lo hemos visto durante todo el torneo pero si lo pierdes un segundo te mata ahora claro pero del otro lado que no 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 está bien pero con un segundo ah no claro con un segundo te vacuna te vacuna te vacuna sin duda el tema el tema es que tenés que meter futbolistas que te puedan llorar a correr durante prácticamente todo el tiempo que estén en la cancha bueno podés depender de un futbolista que esté en la cancha porque te dormiste en una y te la clavo entonces están mal los defensas del equipo rival como los veo concentrados a la defensa de Chivas sobre todo a Brigenio que es el que está tomando la marca del centro delantero del equipo rival lo veo a Guiñac escapándose para los costados porque no va a aguantar el peso específico en este caso le pasó cuando era mucho más joven con Funemori con Baidana cuando jugaron la final de la Copa Libertadores él se escapa de las patadas él se escapa de los golpes hoy con 5 o 6 años más todavía más porque te terminan doliendo muchísimo más por eso digo yo no creo que Siboldi se anime a sacarlo yo no creo que el chico vaya a rendir algo más de lo que viene a rendir hasta ahora pero la lógica implicaría que juegue alguien que sea un poco más joven o que tenga más movilidad para poder meter en riesgo a la defensiva rival ahora John es un tipo es un tipo cuya sola presencia en el campo infunde respeto claro ¿no? ah bueno entonces entonces ponerlo entonces la América tenía que haber puesto Gauteno Blanco que se pare en el área y se borró por el amor de Dios ¿ah no? sí ¿ah no? yo aquí estoy Guiñac yo creo que sí todavía impone bastante preocupación Guiñac ¿no? la verdad que no han dado pero anda y como dice Beto te hace un recorte hacia adentro te saca un riflazo y ya estás uno cero abajo ¿no? o sea es que no anda tan mal tampoco ruso creo yo Guiñac no han dado fino no han dado fino como estamos acostumbrados a verlo pero tampoco bueno hizo 8 goles ¿no? 7 en el torneo o sea para para y 5 5 fueron de penal 5 fueron de penal y los otros también hay que hacerlo los penaltis hay que hacerlos o no son fáciles los penaltis ¿no? cuando llegaron cuando llegaron a la instancia final ¿qué hizo? explícame una jugada fuera de los goles que cerró no seamos claros yo no tengo nada contra el chico pero si somos claros y justos con cada uno sí fue un muy buen jugador pero hoy por hoy está bajó el nivel muchísimo y ya no es lo que era antes entonces vos me decís a mí voy a elegir entre el goleador del torneo pasado que es mucho más joven y este futbolista que hasta el momento no está rindiendo viste es una final pongo al mejor pongo al que más corte yo estoy de acuerdo lo que sí lo que sí cuestiono yo es que lo deje en los 90 por ejemplo claro o sea ese es mi punto ahí sí yo digo o sea y lo puse en un twitter el otro día o sea nunca sale Guiñac porque por ahí el 65-70 lo puede sacar ¿no? que ya dijiste ya a los 65-70 está remando bueno y con todo lo que estamos opinando y diciendo y comentando ¿qué pasa si juega así nueve? Tigres no, no pero no va a sacar Guiñac no, no no lo va a sacar pero ¿qué pasa si mete al diente? esto pero no con Shiboldi no va a pasar y cuidado estamos hablando de la realidad que se vivió hasta ahora de repente aparece el chico como bien decía Beto decía John recién aparece hace dos jugadas la mete en el ángel y terminamos hablando que salieron campeones con eso cuidado tenemos que ser justos con que estamos hablando previo a y lo que venimos viendo las circunstancias pueden ser otras durante el partido puede cambiar rotundamente lo que vaya a pasar puede salir inspirado pueden haber errores del equipo defensivo digo hay imponderables que se manejan en el fútbol y nadie quita la calidad pero la realidad hoy es esta por supuesto yo les quiero preguntar rapidísimo su pronóstico para la final del día de mañana porque tenemos que hacer 30 grados calor 30 grados calor juegan 11 contra 11 a ver en la ida no hay lluvia no pero es en san nicolás son 35 grados son 35 grados ¿cómo quedan mañana? mañana va a ganar Tigres John 1-0 1-0 John Tigres ¿cuánto? bueno si te dejas a la Walter Mercado me lo está pidiendo me lo está pidiendo la producción yo no tengo muy bien 2-1 2-1 igual igual gana Tigres 2-1-2-6 yo sé que a ti no te gusta pronosticar Ruso pero es a fuerza lo siento ¿quién? pierden los dos ok perfecto pierden los dos van a empatar a uno el día de mañana van a empatar a uno van a empatar a uno en San Nicolás de los Garza Ruso dice pierden los dos así háganle un súper y póngale ahí Ruso dice pierden los dos vamos a la pausa volvemos no se puede no pueden perder los dos no pueden que inventen una regla y siempre me entra en América los nombres no dejan de sonar para llegar al siempre caliente banquillo de las águilas Javier Aguirre es el nombre que se perfila como el nuevo favorito de la directiva de Coapa que empieza a dejar en espera las opciones de Diego Alonso y André Yardiné el actual técnico de Mallorca termina contrato con los Baleares y aún está negociando su renovación el estratega evita el tema me acaban de decir a día de hoy hasta ahora todavía no desde tierras ibéricas también se menciona que los agentes que trajeron a Santiago Solari al nido en 2021 acercarían a los españoles Marcelino García Toral o Javi Gracia en caso de que los azulcremas estén interesados la danza de los nombres parece no llegar a su fin pronto ante la urgencia americanista por un nuevo proyecto rumbo a la apertura 2023 después de la de la selección mexicana la silla de la América debe ser la más caliente del fútbol así es nombres que suenan para llegar a la América Javier Aguirre Gustavo Alfaro Marcelino García Toral Javi Gracia entre otros porque pues es puro chismorreo y radiopasillo porque no hay nada esa es la verdad o tienes algún dato que yo no sepa no, no tengo ningún dato pero digo ningún técnico te asegura campeonato para empezar y entonces digo por supuesto empieza la danza de nombres para ver quién es el técnico de la América el próximo técnico de la América yo siempre digo una cosa te vas a encontrar con qué con el mismo plantel correcto vas a atraer jugadores eso es un punto no en diferentes este lugares de la cancha te vas a atraer laterales te vas a atraer centrales donde sufriste más porque digo eso también es importante atrás de mitad de cancha para atrás América sufrió mucho de mitad de cancha para arriba a mí me parece que tiene un buen equipo aunque no hay gente que se desaparece caso Fidalgo por ejemplo que te vas a encontrar con Fidalgo o lo vas a dejar ir a Fidalgo por ejemplo no Valdés levantó mucho en la liguilla tienes a Henry Martín no por los costados tienes gente importante creo que se tiene que armar bien atrás no te asegura nada ni el Vasco ni no te asegura nada esa es la verdad ni aunque llegara Pep Guardiola Russo es que la realidad es que primero tienen que estar convencidos que la directiva es la que se queda sigo insistiendo a lo mismo después de eso que el director deportivo si es el caso de que continúa por la buena relación que tiene con el dueño con Emilio Azcárraga Santiago Baños que pueda tomar la decisión de quien va a ser el técnico junto con la gente que trabaja junto a él y que con el aval del dueño por supuesto que sí y después empezar a negociar por futbolistas el negrito decía algo muy cierto qué jugadores se van a traer quiénes se van a ir yo empiezo a sentir rumores de que ya empiezan a tener determinaciones de quiénes se van y quiénes se quedan o a quién van a traer y vos decís esto está bien no, no está bien porque cualquier técnico va a tener una idea diferente de lo que puede llegar a querer negociar para traer porque a alguno le puede llegar a gustar tal jugador y al otro no le gusta y nos pasó ayer cuando hablábamos con Yair lo quería como sea Bucetich y Peláez que era el director deportivo dijo no lo traigo a Peña y Peña no jugó y Bucetich quería a Pereira entonces hay que hacer las cosas de arriba hacia abajo con cordura tienen dos semanas elegir bien al técnico y una vez que elijan al técnico junto a él traer se habla de Quiñones que viene Quiñones a la América es un muy buen juego de fútbol ninguno de nosotros lo va a discutir y si no le gusta el nuevo técnico y si no pretende jugar con dos delanteros de esa manera como Juan Pucci y Quiñones se lo traes igual a eso me refiero hay que ser muy inteligente para traer un técnico sobre todo en este caso y si llega a ganar Chivas todavía y le empata esto de los 13 campeonatos va a haber mucha más presión de la que hay siempre en la América ahora eso eso en el fútbol mexicano ruso y muchachos es normal primero contratan a los jugadores se ponen de acuerdo con los empresarios luego traen al técnico después ponen al directivo yo que sé es normal esto no nos podemos extrañar pero no por ser normal está bien claro que no pero por Dios por supuesto que no digo las cosas hay que hacerlas bien y hacerlas bien es primero a ver que jugador se va bueno se van tantos jugadores que posiciones necesitamos estas posiciones necesitamos no te sientas como tú decías hace un rato con el entrenador ya nombrado y ahí es donde armas tu plantel y dices bueno ahora sí quiero a Quiñones ¿por qué? porque me gusta jugar con dos nueves quiero a Quiñones ¿por qué? porque es un tipo veloz porque quiero un equipo que se repliegue y ataque a máxima velocidad yo entiendo que en cada club en cada club hay inteligencia deportiva pero atrás también John lo que digo es que hay una inteligencia deportiva en la mayoría de los equipos y ya tienen seleccionados muchos o vistos muchos futbolistas que les parece que hay que traerlos y eso está bien hay que esperar que llegue el técnico y decirle mira nosotros tenemos en carpeta a este, este y este ¿te gusta alguno de ellos para poder traerlo? porque está bien si no, no pueden estar esperando que llegue un técnico para trabajar en esto posiblemente vienen no sé buscando un jugador en Brasil y lo vienen viendo hace dos años y les encanta no sé esperamos que llegue el técnico le decimos quién es el técnico decide que sí lo traemos si no, no se puede traer antes de que el técnico lo decida el técnico tiene que estar este, avalando lo que los directivos trabajaron durante uno, dos o tres años yo lo que me refería a Ruso era más bien ¿cómo quiero jugar? ¿no? empiezo por ahí y de ahí y de ahí digo de ahí en base a eso traigo al técnico porque si yo quiero jugar de una manera y traigo otro técnico que no quiere jugar de esa manera pues ya, ya, ya ya vamos mal ¿no? y creo que América América que se ha siempre galardonado de ser el equipo espectacular el que el que juega hacia el frente y si vas a traer a Buse con todo respeto vas a traer al Cholo pues entonces dijiste algo muy claro John acabas de decir y dar por lo menos para mí en el punto que tiene que manejar la directiva ¿queremos seguir jugando como jugaba Altano Ortiz fuera de los últimos dos partidos? sí es la idea porque la realidad es que sí lo criticamos a Altano porque se equivocó en estas finales y también en las finales anteriores pero el equipo le regresó al equipo lo que pretende la gente el americanismo que es ir para adelante es ir a atacar el juego ofensivo entonces queremos algo parecido a eso ¿cuáles son los técnicos idóneos para poder llegar a hacer esto? vamos y buscamos al técnico no al de moda no al que tenga más espalda no al tipo que continúe y que a la vez evalúe lo malo que se hizo para poder agarrar y hacer lo mejor por eso también los técnicos deben de estudiar lo que pasa en los diferentes futboles y ver tus opciones son a nombres pero si yo quiero dirigir a la América tengo que conocer al pantel tengo que saber la filosofía tengo que conocer muchos detalles ahora yo me quedo mucho con lo que dice el ruso acá es más arriba el tema acá es un tema de directiva y me parece que el patrón está enojado y está enojado en serio porque incluso ¿por qué está enojado? ¿y va a estar más enojado si va a bajar a ganar el campeonato? mira yo no sé es muy respetable para la gente de América si los alcanzan con tres estrellas o no no lo sé para mí es ridículo si los alcanzan ¿crees que sea ridículo? pues por supuesto ¿tú crees que el americanismo no está preocupado porque los van a alcanzar? fíjate lo sigo viendo para abajo entonces si yo fuera a la América los van a alcanzar y estoy preocupado porque van a alcanzar ah estás preocupado por alcanzar la oportunidad histórica de ponerse a dos títulos bueno ya me desviaste del tema yo lo que quiero decir es acá tú lo sacaste el tema la determinación la determinación va a ser de don Emilio porque también creo que no está muy conforme con lo que está pasando en las otras líneas directivas si comentabas si comentabas algo y algo que decías ahora de los entrenadores ¿no? hoy con toda la tecnología si uno agarras y estudias a un plantel ¿dónde vivís? ¿adentro de un caño? por Dios claro no digo no puede ser eso claro eso digo entonces digo ya en esa situación y lo que dijo el ruso es bien importante seguir ¿no? con esa idea que tenía el tan Ortiz de jugar y de ser un equipo propositivo de mitad de cancha ¿tienen que traer a un técnico? sí sí dale rápido porque mira en nuestro podcast que tenemos de Sin Llorar Miguel Herrera nos dijo la otra cara de la moneda que al patrón a Emilio a él le importa un bledo como juegues yo quiero títulos yo quiero títulos yo quiero títulos entonces otra eso es otra algo que hay que tomar en cuenta pero acuérdate que el patrón tiene como 17 alrededor de él que inventaron el fútbol ¿eh John? él quiere títulos pero él no sabe si Pep juega saliendo de atrás o si la avienta para arriba él quiere títulos tiene hasta comediantes asesorándolo mamita querida así de ese tamaño es verdad imagínate cómo estará la cosa claro que es verdad es verdad no nos abajos el América necesita un técnico que haga jugar al equipo espectacular abierto agradable propositivo porque así ha sido históricamente el América así surgió el América tú no puedes hacer jugar así al América si no conoces lo que es América estoy de acuerdo esa es la parte importante por eso si yo no sé lo que es América históricamente ¿cómo voy a entender el americanismo? te estoy dando la razón el técnico que venga tiene que conocer que vive el técnico el técnico que llega y no conoce al plantel que vive adentro de una sandía no puede ser muchas veces sí no sea malo voy con la tecnología que tenés por el amor de Dios tenés que saber todo claro adentro de una sandía no hemos escuchado esa la energía bueno el importante es que la sandía tiene mucho líquido adentro tiene mucho líquido adentro y mañana van a salir tres técnicos más para América seguro no sea malo seguro a mí me encantaría que fuera el ruso pero está muy está muy a gusto ya sé que vas a mandar al mago te quieren correr ruso te quieren correr ya sé que vas a mandar al mago te quieren limpiar hay ecuatorianos te quieren limpiar y no veniste acá y otro Mariano Trujillo también Mariano votó aquí por nosotros estos nos quieren limpiar claro claro si viniera para acá y me hubiera sentado no me puedo levantar estoy atornillado papá no me sacas está maravilloso es tan maravilloso este mundo de la promotoría que han puesto técnico ya pusieron a dos españoles un ecuatoriano un argentino dos mexicanos un uruguayo Dios mío o sea vamos sí 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 vamos a la pausa volvemos finalmente después de varias semanas de negociaciones Carlos Salcedo ya está en la Ciudad de México y en las próximas horas va a ser presentado como jugador de la máquina celeste de Cruz Azul para la apertura dos mil veintitrés vamos a escuchar cuáles son las impresiones de Carlos Salcedo horas antes de convertirse en jugador de la máquina no es un sueño la verdad sabes lo que representa Cruz Azul la verdad que no me la creo porque te digo estoy estoy contento de de llegar a a la magnitud de de esta institución sé lo que conlleva estar acá siempre me me visualicé jugando en algún equipo de la capital desde niño y ahora se me cumple no y he jugado en uno de Guadalajara o uno de Monterrey ahora uno en Ciudad de México entonces la verdad que tengo tengo muchos sentimientos y ganas de arrancar que vienen grandes cosas sé que que el el Tuca va va a hacer buenas cosas porque obviamente los números también de él de él habla no y sé que preguntándole ahí a Charlie Rodríguez sé que hay un gran grupo sé que que son chavos que que quieren trascender y eso es lo importante también que que la afición siempre siempre esté ahí te digo me ha tocado sufrir los de rival es una afición que se mete mucho con el equipo y y espero eso que que este este tiempo que pueda estar siga disfrutando de la afición ahí está Carlos Alcedo hombre de muy pocas palabras pero es bastante consciente de lo que representa su relación con el Tuca Ferretti él sabe que aquí mismo puede potenciar nuevamente su carrera y ojo eh porque también está el tema de selección mexicana es bien sabido que él quiere volver y aquí le dejo un mensaje bastante contundente a la selección mexicana primero me enfoco acá sabes creo que ha sido un poco injusto pero al final yo no decido al final si se tiene que dar se va a dar si tengo si tengo que hacer las cosas acá para llegar allá pues creo que que tendré que hablarlo dentro del campo que eso es lo que a mí me compete pues ahí lo tienen Carlos Alcedo va a ser presentado en las próximas horas como jugador de Cruz Azul y se va a unir de lleno a los trabajos de pretemporada el equipo va a bajar el próximo sábado a Cihuatanejo para comenzar con la parte fuerte de su pretemporada y esperando que los refuerzos vayan cayendo uno a uno en las próximas semanas desde la Ciudad de México Armando Melgar o sea que se le acomoda bien geográficamente en la capital porque ya estuve en Monterrey ya estuve en Guadalajara ahora vengo a la capital ¿estás tranquilo Beto? ¿estás confiando en que es la solución en el cuadro bajo de Monterrey? mira sin duda tiene algo el muchacho ¿no? y por encima de lo futbolístico tiene Ángel cuando jugó en Estados Unidos en un partido entre Chivas América apoyaba a la América y terminó jugando en Chivas cuando llegó a Tigres estaba peleando con toda la gente del volcán se fue a jugar y le pegaba a la gente de Tigres y se le olvida a él yo espero que no se le había olvidado que en algún momento dijo que Cruz Azul era el equipo más salado que había conocido entonces dices dices caray eso no eso pero eso no lo ven los directivos no lo escuchan no le sirve como para saber qué tipo de futbolistas contratan por Dios pero Beto como jugador es bueno es buen jugador eso dije tiene 29 años nada más Beto el tipo mete el tipo lucha es fanático de la América eso no hay ninguna duda algún día me lo dijo pero la realidad es que tipo la cancha sirve me preguntás a mí por un defensa yo lo quiero a Salcedo en mi equipo por eso empecé empecé diciendo que es buen futbolista empecé que es un futbolista pero de repente los pies acá como que no conectan como que no hay conexión vamos a la pausa continuamos en punto final volvemos para mí sería una de las grandes contrataciones del Dortmund y de la Bundesliga en su momento cuando Edson estaba en el América pues siempre lo recomendé en este caso al Stuttgart después en Frankfurt y llega llegaría un equipo grande un convenio o negociaciones con algún club alemán o con la misma Bundesliga de que vayan jugadores alemanes digo perdón jugadores mexicanos alemanes eso eso es lo ideal ¿no? porque como te digo los clubes se voltean y dicen quiero este jugador mexicano sí pero es muy caro entonces voy volteo y me voy a Uruguay Brasil Argentina donde son más baratos Edson Álvarez encajaría en la Bundesliga Ceci yo no sé yo no sé si encajaría yo no sé si el ritmo de la Bundesliga es mucho mayor a mí a mí me parece que sí el paso es importante muy importante ¿no? y creo que Jiménez debería de seguir este mismo camino y más al Dormund Jorge más al Dormund que a lo mejor es campeón si gana su partido del fin de semana y va a estar en la Champions League el próximo año ¿no? el ritmo el ritmo de la Bundesliga no es Holanda no, de acuerdo de acuerdo en Alemania y no tocaba la pelota corría como loco por todos lados un gran salto en la carrera de Edson Álvarez yo estoy con yo estoy con Pavel hay que ir a Alemania no a Holanda Alemania este sábado a las 10 del este a las 7 del Pacífico en vivo la final de vuelta de la Liga Nacional de Guatemala entre el Xelajú y el Antigua este sábado 10 del este 7 del Pacífico pausa regresamos quien sea el jugador más determinante en la final de ida la gente opina que André Pierre Guignac a pesar de su veteranía es el referente de los Tigres sin duda le dijiste viejo a Guignac no le dijiste veterano gracias John que placer placer buenas noches gracias gracias ruso querido descansa buenas noches Ceci dale Jorge petito gracias saludos muchachos buenas noches hasta mañana